Rocío y Matías que va por los dos millones. En la noche de ayer el miel, mirá cómo hace con las cejas. Vamos por los dos millones, Guido. Matías entonces, que el millón no se lo saca nadie y que usaba el millón para alquilar algo y dejar de vivir en el hotel. ¿Cómo se llama el lugar? Hotel Paraguay. Hotel Paraguay. ¿Y queda en...? Pueyrredón y Paraguay. Con el segundo millón, dice que... Me voy a tunear. ¿Cómo? Me voy a tunear un poco. ¿Qué te vas a hacer? Me voy a hacer la dentadura. Perfecto. Esa es salud. Y algo, dice acá un asado, no sé si de lo que es. Claro, la verdad que yo estoy reagradecido con todos los conductores. ¿Los choferes? Prefiero decirle conductores porque el chofer es más el privado, el particular. Ellos son conductores, tienen otro tipo de preparación y también se autoperciben de esa manera. Entonces, me parece que es un término más apropiado, ¿no? ¿Y querés hacer un asado? Con todo el transporte público. ¿Con los conductores? Sí, con todos los delegados. Bueno, aclaraste porque si no entraba yo también al asado. Podés venir. Estaba esperando que me gustaba que decía con los conductores, con los conductores. Igual con el primer millón ya lo voy a hacer, ya estoy comprometido. Señoras, señores, década del 70 se llama el escalón, pero claro, quedaron Paula y Fernando en el número 7.